Barnabas. De Charles Dickens. Audiolibro 20 de 50. No era momento para que aquellos que de algún modo pudieran hacerse con un poco de luz y calor desafiaran la furia del tiempo. En los mejores mejores cafés, los huéspedes se apiñaban alrededor del fuego, se olvidaban de la política y se contaban con una alegría secreta que la embestida empeoraba a cada momento. Todas las humildes tabernas junto a la ribera del río contaban con su grupo de toscas figuras alrededor de la chimenea, que hablaban de naves que se hundían en los mares con la pérdida de la vida de todos los que iban a bordo. Describían muchos un deprimente relato de naufragio y hombres ahogados, y esperaban que algunos de ellos se hubieran salvado, y negaban con la cabeza en señal de duda. En moradas particulares, los niños se apiñaban junto a la lumbre, escuchando con tímido placer los cuentos de fantasmas, buendes, altas figuras ataviadas de blanco junto a las camas y gente que se había refugiado en viejas iglesias y se había hallado a solas en mitad de la noche. Hasta que se estremecían al pensar en la oscura habitación del piso de arriba a pesar de que les encantaba oír como el viento gemía y esperaban que siguiera haciéndolo con valentía. De vez en cuando esta feliz gente resguardada gritaba escuchad. Y entonces, por encima de la chispeante chimenea y el rápido golpeteo del cristal, se oía un gemido, un sonido ensordecedor que agitaba los muros como si la mano de un gigante se hubiera posado sobre ellos. Después, un grave rugido, como si el mar se hubiera alzado. Después tal torbellino y tumulto que el aire parecía haber enloquecido. Y finalmente, con un aullido prolongado, las oleadas del viento se alejaban dejando un momentáneo intervalo de reposo. Alegremente, aunque nadie había allí cerca para verlo, el maipo le resplandecía aquella noche. Bendita fuera la cortina roja, rojo oscuro, resplandeciente de la ventana, mezclándose con una rica corriente de luz, fuego y velas, carne, bebida y compañía, brillando como un ojo jovial sobre el tumulto de la intemperie. En el interior, la moqueta como arena crujiente, la música alegre como sus crepitantes troncos, el perfume como el aliento exquisito de la cocina. Bendita la vieja casa, que seguía inquebrantablemente en pie. Como el irritante viento aullaba y rugía por encima de su fornido tejado. Como jadeaba y peleaba contra sus anchas chimeneas, que seguían echando humo a través de sus hospitalarias gargantas y le desafiaban a la cara como, por encima de todo, empujaba y hacía traquetear las ventanas, tratando de extinguir aquel alegre resplandor, que no sería amortiguado y parecería más brillante todavía debido a la refriega. John Willett estaba sentado en el sitio donde le vimos ya cinco años antes con los ojos fijos en el mismo caldero. Estaba sentado allí desde las ocho, y no daba más señales de vida que su respiración acompañada de un ronquido sonoro y continuo, aunque estaba muy despierto, y el movimiento de sus manos, al llevarse el vaso de vez en cuando a los labios y al vaciar de ceniza y renovar el tabaco de la pipa. Eran ya las diez y media. El señor Cobb y el alto Phil Parkes eran sus compañeros como en otro tiempo, y durante dos horas y media mortales nadie había pronunciado una palabra en la cocina. ¿Será acaso cierto que de tanto sentarse juntos en el mismo sitio y en la misma posición, y de tanto hacer exactamente lo mismo durante un gran número de años, los hombres acaban por adquirir un sexto sentido, o a falta de él, la facultad oculta de ejercer mutua influencia? Cuestión es esta cuya resolución dejó a la filosofía. Sin embargo, es indudable que el viejo John y sus compadres Parkes y Cobb estaban firmemente convencidos de que formaban un terceto de hombres superiores de talento excepcional. Es igualmente indudable que se contemplaban de vez en cuando entre sí como si se comunicasen continuamente sus ideas, que ninguno de ellos consideraba que él mismo ni el que se hallaba a su lado estaban en silencio, y que cada uno de ellos, cuando encontraba la mirada del otro, hacía un ademán afirmativo con la cabeza como para decirle. Lo que acabáis de decir no tiene réplica, amigo mío, no se puede expresar mejor y soy de vuestro mismo parecer. La sala estaba tan caliente, el tabaco era tan delicioso y el fuego tan cariñoso, que John se fue adormeciendo gradualmente. Sin embargo, como a consecuencia de un prolongado hábito había aprendido el arte de fumar durmiendo, y como su respiración era casi la misma dormido o despierto, a excepción de que en el primer caso experimentaba una pequeña dificultad parecida a la que experimenta un carpintero cuando su cepillo o su sierra encuentran un nudo en el camino, ninguno de sus compañeros se había apercibido de que dormía hasta que tropezó con uno de estos obstáculos. Ya se ha dormido John, dijo en voz baja Parkes. Y ronca como un fuelle, añadió Cobb. No dijeron nada más hasta que John y Jack llegó a otro nudo, nudo de dureza sorprendente que parecía que iba a causarle convulsiones, pero que por un esfuerzo sobrehumano logró vencer sin despertarse. Está soñando, dijo Cobb. Parkes, que era asimismo un dormilón de primera clase, repuso con algún desdén. ¿Qué dormir tan pesado tiene? Y dirigió la mirada a un anuncio pegado en el borde de la chimenea. En la parte superior de este anuncio se veía un grabado de madera que representaba un niño de pocos años huyendo rápidamente con un paquete en la punta de un palo, y para facilitar la inteligencia de los espectadores, el dibujante había añadido algunas insignias militares al lado del fugitivo, Cobb dirigió la vista al mismo sitio y examinó igualmente el anuncio como si lo viera por primera vez. Este anuncio lo había encargado el posalero cuando desapareció su hijo Joe, y en él informaba a la nobleza, al clero y al público en general de las circunstancias en que su hijo había huido de la casa paterna, mostraba su traje y figura, y ofrecía una gratificación de cinco libras esterlinas a la persona o personas que se apoderasen del fugitivo y lo remitiesen sano y salvo al maipole de chihuello lo hospedasen en alguna de las cárceles de su majestad hasta que su padre acudiese a reclamarlo. En este anuncio, John, a despecho de los consejos y ruegos de sus amigos, había insistido de una manera obstinada en representar a su hijo como un niño y lo mostraba con 18 pulgadas de estatura menos de las que medía en realidad. Esta doble inexactitud bastaba para explicar tal vez el único resultado que había producido el anuncio, esto es, el haber sido enviados a Chihuey diferentes veces y con gastos considerables hasta 40 o 50 vagabundos cuya edad oscilaba entre los 6 y los 12 años. Cobiparques miraban, pues, con aire misterioso, el anuncio, después se miraban mutuamente, y por último miraban al viejo John. Desde el día en que el posalero había cogido a su hijo por el cuello de la chaqueta, no había hecho nunca alusión alguna sobre este punto ni de palabra ni de ademán, así como no había permitido que nadie le hablase de su hijo. Así pues, nadie sabía cuáles eran sus ideas o sus opiniones sobre cuestión tan importante, si se acordaba de Jóe o si lo había olvidado, e incluso si había llegado a creer que la fuga de su hijo era un acontecimiento fabuloso. Por consiguiente, incluso cuando dormía, nadie se atrevía a hacer alusión alguna sobre este punto en su presencia, y esta era la causa del silencio de sus amigos. John había tropezado sin embargo en tal complicación de nudos que era indudable que iba a despertarse o a morir. Optó por la primera alternativa, y abrió los ojos. Si no llega dentro de cinco minutos, dijo John, cenaremos sin él. El antecedente a este pronombre había sido pronunciado por última vez a las ocho. Parques y Cobb, acostumbrados a este género de conversación intermitente, respondieron sin dificultad que Solomón tardaba en efecto mucho y que les asombraba su insólita tardanza. Supongo que no se lo habrá llevado el viento, dijo Parques aún que el viento es bastante fuerte para llevarse fácilmente a un hombre como él. ¿Oís? Cualquiera diría que disparan cañonazos. Esta noche habrá gran tumulto en el monte y mañana podrá recogerse más de una rama rota en el suelo. No romperá nada en el maipole, dijo John. Que lo intente, le doy permiso. ¿Qué es eso? El viento, respondió Parques. Aúlla como un perro y jime como un cristiano. No ha hecho otra cosa en toda la noche. ¿Habéis oído alguna vez, preguntó el posadero después de un minuto de contemplación que el viento dijese maipole? ¿Y quién lo habrá oído? Dijo Parques. Ni tal vez. Añadió John. Tampoco. Me alegro de saberlo, dijo el posadero tranquilizándose. Sin embargo, era el viento lo que oía hace un momento, y si os tomáis el trabajo de escuchar sin hablar, vais a ver cómo pronuncia esas dos palabras de una manera muy clara. John tenía razón. Después de haber prestado oído durante un rato, pudieron oír claramente gritos humanos sobre el tumulto que rugía fuera del maipole, y estos gritos tenían una energía tan penetrante que indicaba que procedían de alguna persona presa de un gran dolor o de un terror profundo. Se miraron unos a otros, se pusieron pálidos y contuvieron el aliento, pero ninguno de ellos movió. En esta crítica situación fue cuando John Wigel desplegó una parte del vigor moral y de la plenitud de recursos mentales que le granjeaban la admiración de todos sus amigos y vecinos. Después de mirar a Parques y a Cobb en silencio durante algunos segundos, se acercó las dos manos a las mejillas formando una concavidad, y lanzó un rugido que hizo bailar los vasos y estremecer los cristales, un berrido largo tiempo sostenido y discorde que, rodando con el viento y despenando los ecos, aumentó el tumulto de aquella noche borrascosa. Entonces, con todas las venas de la frente y de la cara hinchadas por este formidable esfuerzo, y cubiertas sus mejillas con color púrpura, se acercó más al fuego y, volviéndose de espaldas, dijo con dignidad. Si esto sirve a alguien de consuelo, que lo aproveche, y si es inútil, lo siento por él. Si alguno de vosotros quiere salir a ver quién anda por ahí fuera, es libre de hacerlo. Por mi parte, debo confesar que no siento la menor curiosidad. Mientras hablaba, el grito se fue acercando, 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 se oyó rumor de pasos debajo de la ventana, una mano levantó el picaporte de la puerta, la cual se abrió y volvió a cerrarse con violencia, y el sacristán Solomon Daisy se precipitó en la cocina con su linterna en la mano, su vestido desordenado y chorreando agua. Sería difícil imaginar un retrato más exacto del terror que el que presentaba el sacristán. Su sudor le perlaba toda la cara, sus rodillas chocaban una con otra, todos sus miembros temblaban y había perdido la fuerza de articular palabras. Se quedó en pie, respirando con dificultad, fijando en sus amigos miradas tan despavoridas que quedaron infectados por su terror aunque ignorasen la causa, y reflejando su rostro espantado, retrocedieron sin atreverse a dirigirle pregunta alguna. Finalmente John, en un acceso de momentáneo delirio, lo cogió por el corbatín y lo sacudió con tal fuerza que a punto estuvo de estrangularlo y se oyeron rechinar sus dientes. Decidnos al momento lo que tenéis, gritó el viejojo no vais a morir. Decidnos lo que os pasa o os arrojo de cabeza al caldero. ¿Cómo os atrevéis a venir tan asustado? ¿Os persigue alguien? Hablad, hablad, o voy a estrangularos. John estuvo tan próximo a cumplir en su frenesí su amenaza que solo mondáis y empezaba a sacar un palmo de lengua y a emitir ciertos sonidos roncos parecidos a los de un hombre que se asfixia cuando los dos amigos, que habían recobrado en parte la presencia de ánimo, le arrancaron la víctima y colocaron sobre el banco al sacristán de Chihuey. Este dirigió una mirada recelosa en torno de la cocina, suplicó con voz débil que le diesen de beber, e instó para que pasasen el cerrojo a la puerta de la casa y echasen las barras en las ventanas sin perder un momento. La última petición no era la más propia para tranquilizar a sus oyentes, pero hicieron lo que pedía con toda la celeridad posible, y después de servirle un vaso de ponche casi hirviendo, esperaron con impaciencia el relato de su aventura. Oh, John. Dijo Solomon cogiéndole la mano y sacudiéndosela. Oh, Parques. Oh, Tomaskop. ¿Por qué salí esta tarde de la posada? El 19 de marzo. El día más terrible del año, el 19 de marzo. Todos se acercaron al fuego. Parques, que era el que estaba más cerca de la puerta, se estremeció y miró de reojo, y el viejo John, que reparó en esta mirada, le dijo con indignación. Que Dios me perdone. Y mirando hacia la puerta con soberano desprecio, se retiró hacia el rincón hasta pegarse en la pared. Cuando os dejé esta tarde aquí, dijo Solomon Daisy, no recordé que los días eran muy cortos. Nunca había ido a la iglesia después de anochecer en semejante día desde hace 27 años, porque he oído decir que, así como nosotros celebramos nuestros aniversarios durante nuestra vida, los fantasmas de los muertos que no están a su gusto en sus sepulcros celebran el aniversario de su muerte, como ruge el viento. Nadie dijo una palabra. Todas las miradas estaban fijas en Solomon. Debí reconocer la fecha al ver este tiempo tan execrable. En todo el año no hay una noche como esta, no, no la hay. Nunca duermo tranquilo el 19 de marzo. Ni yo tampoco, dijo Coven voz baja. Continuad. Solomon Daisy se llevó el vaso a los labios y lo dejó en la mesa con la mano tan temblorosa que la cucharilla sonó en el cristal como una campana. No os decía yo, continuó que todos los años, este mismo día, sucedía alguna cosa que nos recordaba aquel terrible suceso. Suponéis que únicamente por casualidad me había olvidado de dar cuerda al reloj del campanario. Nunca me olvido, y eso que es preciso darle cuerda todos los días. ¿Por qué me había de fallar la memoria en este día y no en otro? Salí de aquí con tanta celeridad como me era posible, pero tenía que ir antes a casa para coger las llaves, y el viento y la lluvia me azotaban con tal furia por el camino que a duras penas podían sostenerme las piernas. Llego por fin, abro la puerta y entro. No había encontrado un alma en todo el camino, y esta soledad me alarmaba. Ninguno de vosotros quiso acompañarme, y teníais razón si presagiabais lo que iba a suceder. El viento soplaba con tal violencia que tuve que empujar con toda mi fuerza para cerrar la puerta de la iglesia, y a pesar de ello se abrió de par en par dos veces con tanto ímpetu que cada uno de vosotros habría jurado al ver la resistencia que oponía a mis esfuerzos que alguien la empujaba por fuera. Pude sin embargo pasar el cerrojo, entré en la torre y subí hasta el reloj. Llegué justo a tiempo, porque apenas le quedaba cuerda para veinte minutos. Cuando cojo la linterna para salir de la iglesia, de pronto acude a mi mente la idea de que es 19 de marzo, pero me acude como si una mano robusta me la hubiese encasquetado de un puñetazo en la cabeza. En aquel momento oigo una voz fuera de la torre, una voz que se alzaba entre los sepulcros. Y no me digáis que sería efecto de mi imaginación ni que confundía el ruido del vendaval con una voz humana. Oía silbar el viento a través de los arcos de la iglesia, oía el campanario que se bamboleaba resistiéndose al huracán, oía la lluvia que azotaba las paredes, oía que las cuerdas de las campanas se agitaban y las hacían tocar, y oía también aquella voz. ¿Qué decía? Preguntó Thomas Kopp. ¿Qué sé yo? Ni siquiera sé si eran palabras. Profirió una especie de grito, como lo haría cualquiera de nosotros si nos persiguiera en el sueño una visión terrible o se nos apareciera de improviso. Después se desvaneció en el aire repetida por el eco de la iglesia. No creo que eso sea motivo suficiente para tanta alarma, dijo John respirando con desahogo y mirando en torno suyo como quien se siente aliviado de un gran peso. Tal vez no, repuso el sacristán, pero aún no he concluido. ¿Qué más nos vais a contar? Preguntó John parándose en el momento en que se disponía a enjugarse la frente. Lo que he visto. Lo que habéis visto. Repitieron los tres inclinándose hacia él. Cuando abrí la puerta de la iglesia para salir, dijo el sacristán con una expresión que era un testimonio evidente de la sinceridad de su convicción, cuando abrí la puerta de la iglesia para salir, lo cual hice bruscamente porque tenía que cerrarla antes de que otra ráfaga de viento me lo impidiese, pasé tan cerca de un bulto que se parecía a un hombre que hubiera podido tocarlo alargando el brazo. Estaba con la cabeza descubierta en medio del huracán. Se volvió para mirarme, y clavó sus ojos en los míos. Era un fantasma, un espíritu. ¿De quién? Preguntaron los tres a coro. Con aquel exceso de emociones, porque cayó sobre el respaldo del banco y agitó su mano como si le suplicara que no le preguntasen más, su respuesta se perdió para todos a excepción de John, que estaba sentado cerca del sacristán. ¿De quién? Volvieron a preguntar para qué Sikov mirando con ansiedad a Solomon Daisy y al posadero. Señores, dijo el viejo John tras una larga pausa, no hay necesidad de preguntárselo. Era la imagen de un hombre asesinado. Hoy es 19 de marzo. Siguió a estas palabras un profundo silencio. Soy del parecer, dijo John de que haríamos muy bien todos en guardar el secreto. Semejantes historias no gustarían mucho en Warren. Guardemos el secreto por ahora, porque podríamos atraernos alguna desgracia, y quién sabe si Solomon perdería su colocación. Importa poco que sea una realidad o una ilusión lo que nos ha contado, pero estoy seguro de que nadie lo creerá. En cuanto a las probabilidades dijo John mirando los rincones de la sala de una manera que indicaba que, como algunos otros filósofos, no estaba del todo seguro sobre su teoría, no creo que un fantasma que haya sido un hombre sensato durante su vida salga a pasearse con un tiempo como este, y digo por mi parte que de estar yo en su caso no haría semejante cosa. Terminada la cena, volvieron a juntarse delante del fuego, y con arreglo a la costumbre en tales circunstancias, discutieron todas las cuestiones relativas a aquella misteriosa historia. Pero Solomon Daisy, a pesar de las tentaciones de la incredulidad, se mantuvo tan firme en su fe, y repitió tantas veces su relato con variantes tan ligeras y con protestas tan solemnes de la verdad de lo que había visto con sus propios ojos, que sus oyentes se asombraron con legítimo derecho mucho más que la primera vez. Como aprobó la opinión de John Willard relativa a la obligación de no contar a ningún extraño aquella historia, a no ser que se le apareciese de nuevo el fantasma, en cuyo caso sería necesario aconsejarse inmediatamente con el parroco, se tomó la resolución solemne de guardar el más estricto secreto y esperar los acontecimientos. Y como la mayor parte de los hombres gustan de tener un secreto que en determinado momento pueda darles importancia, llegaron a esta conclusión con completa unanimidad. Sin embargo, se iba haciendo muy tarde, había pasado hacía ya mucho rato la hora habitual de su separación, y los amigos se despidieron para ir a acostarse. Solomon Daisy puso un nuevo cabo de vela en la linterna y se retiró a su casa escoltado por Phil Parkes y Coe, que estaban casi más nerviosos que él. John Willard, después de acompañarlos hasta la puerta, volvió junto a la chimenea para entregarse a sus meditaciones con auxilio del caldero mientras escuchaba el viento y la lluvia que continuaban bramando con desatada furia. Xxxif apenas habían transcurrido 20 minutos desde que John se pusiera a contemplar el caldero cuando logró al fin concentrarse en la historia de Solomon Daisy. Cuanto más meditaba, mayor era la convicción de su talento y sagacidad y era más intenso su deseo de comunicar su opinión al señor Arredale. Por último, resuelto a representar en este asunto un papel principal, un papel de la mayor importancia, y deseando por otra parte anticiparse a Solomon y a sus dos amigos, que no tardarían en dar a conocer la aventura con considerables adiciones y corolarios, confiándola al menos a unos 20 amigos discretos como ellos y muy verosímilmente al mismo señor Arredale, al día siguiente tal vez, resolvió ir a Warren antes de acostarse. Es el propietario de esta casa, pensó el viejo John mientras cogía una vela y, fijándola en un rincón fuera del alcance del viento, abría una ventana en la parte trasera de la casa que daba a la caballeriza. Durante estos últimos años añadió el mesonero, no hemos tenido relaciones tan frecuentes como antes, y como se verán muy pronto cambios en la familia, es preciso que mi dignidad no desmerezca. Los cuentos e historias a que dará lugar esta aventura le molestarán sin duda, y me conviene prevenirlo y que lo sepa todo gracias a mí. Hola. Uc. Uc. Cuando hubo repetido este grito una docena de veces y despenado a las gallinas y las palomas, se abrió la puerta de una de las caballerizas y una voz preguntó qué diablos pasaba para no dejarle dormir en paz por la noche. ¿Cómo? ¿No duermes bastante, perezoso, para que no se te pueda despertar una vez al año? Dijo el mesonero. No, respondió la voz mientras bostezaba y se desperezaba. No duermo ni la mitad de lo que necesito. No sé cómo puedes dormir cuando el viento ruge como un león y hace volar las tejas como una baraja de cartas, dijo John. Pero no importa, abrígate como puedas y sube, porque tienes que acompañarme a Warren. Muévete. Uc, después de murmurar y grumir dos o tres segundos, entró en la caballeriza y volvió a salir con una linterna, un garrote y la cabeza y parte del cuerpo cubiertas con una vieja manta de caballo. John lo recibió en la puerta excusada, y lo introdujo en la cocina mientras se arropaba con una manta y una capa y se envolvía la cabeza con tantas bufandas que era un misterio cómo respiraba. Supongo, mi amo, dijo Uc, que no permitiréis que salga a acompañaros a medianoche sin darme un trago. No lo permitiré, repuso John, te daré un trago cuando me hayas traído sano y salvo a casa, porque entonces podrás beber con menos peligro para la solidez de tus piernas. Venga, levanta la linterna y anda dos pasos por delante para alumbrarme el camino. Hugo obedeció de mala gana negando con la cabeza y lanzando una mirada de impaciente deseo hacia las botellas. John, después de mandar a su cocinero que tuviera la puerta cerrada con llave durante su ausencia y que no abriese nadie so pena de ser despedido, siguió a Uc en medio del tumulto del aire y la oscuridad del cielo. Llegaron por fin a la calle de árboles que conducía a Warren. El edificio estaba sombrío, pero desde una ventana salía un rayo de luz que oscilaba entre las tinieblas. John mandó a su guía que le condujese hacia ese punto luminoso, que era lo único que animaba aquella escena fría, triste y silenciosa. El antiguo salón, dijo el posadero lanzando una mirada despavorida, el aposento del señor Reuben, Dios nos asista. Me asombra que a su hermano le apetezca estar allí a estas horas, y especialmente en una noche como esta. ¿Y dónde podría estar mejor? Preguntó Uc colocándose la linterna junto al pecho para preservarla del viento mientras despabilaba la vela con los dedos. ¿No es un cuarto aseado, caliente y bonito? Bonito. Dijo John con indignación. Veo una idea de lo bonito un tanto peculiar. ¿Sabes, estúpido, lo que sucedió en ese cuarto? ¿Y por eso ha de ser más feo? Repuso Uc mirando fijamente el abultado rostro de su amo. ¿Protege menos de la lluvia, de la nieve y del viento? ¿Es menos caliente o menos seco porque hayan asesinado allí a un hombre? Un hombre más o menos importa muy poco. Y Uc prorumpió en una carcajada. Willett fijó sus ojos estúpidos en el chico y empezó a pensar, por una especie de inspiración, que era verdaderamente muy posible que Uc fuese un hombre peligroso y que su prudencia le aconsejaba despedirlo cuanto antes. Pero como era suficientemente sagaz como para no poner por obra su resolución antes de volver a casa, se dirigió a la verja junto a la que había tenido lugar este diálogo, y tiró del cordón de la campanilla. Como la ventana de la que salía la luz se hallaba en una de las salas del edificio y sólo estaba separada de la calle de árboles por un extremo del jardín, el señor Aredale se asomó y preguntó quién llamaba. Perdonad, señor, dijo el posadero, sabía que os retirabais tarde, y me he tomado la libertad de venir porque tengo que hablar con vos. ¿No soy Suillet? Del Maipole, para serviros, señor. El señor Aredale cerró la ventana y se retiró, pero volvió a aparecer muy pronto en la puerta que daba al jardín y abrió la verja. Muy tarde venís, Willett. ¿Qué sucede? Muy poca cosa, señor, respondió el posadero. Es una historia insignificante, pero he creído que no debíais ignorarla. Que vaya vuestro criado delante con la linterna y dadme la mano. La escalera es tortuosa y estrecha. Poco a poco, muchacho. Agitáis la linterna como si fuera un incensario. Uc, que había llegado ya a la puerta, dejó de agitar la linterna, y subió por la escalera volviéndose de vez en cuando para alumbrar los escalones. El señor Aredale iba detrás de él y observaba su rostro sombrío con una mirada poco favorable, y Uc contestaba a este examen devolviéndole sus miradas antipáticas mientras los tres subían por la escalera de caracol. La ascensión terminó en una pequeña antesala inmediata al aposento donde el posadero y Uc habían visto la luz. El señor Aredale entró primero, los condujo a través de esta estancia hasta la del fondo y se sentó ante el escritorio en el que se hallaba a tirar John del cordón de la campanilla. Entrad, dijo al posadero, que se quedaba en la puerta y saludaba. Vos no, añadió con precipitación dirigiéndose a Uc, que entraba como su amo. Willett, ¿por qué traes aquí a este hombre? Señor, respondió John arqueando las cejas y bajando su voz hasta igualar el tono del señor Aredale, es un mozo robusto y un buen compañero para andar por la noche. No os fiéis mucho de él, dijo el señor Aredale fijando sus ojos en Uc. A mí me inspiraría menos confianza. Tiene mala mirada. Hay muy poca inteligencia en su mirada repuso Willett lanzando la suya de reojo a su criado. Es medio idiota. Creedme, no os fiéis de él, dijo el señor Aredale. Esperad en esa sala, muchacho, y cerrad la puerta. Uc se encogió de hombros y, con un ademán desdeñoso que indicaba que había oído a adivinado el sentido de las palabras que su amo y Aredale habían pronunciado en voz muy baja, hizo lo que le mandaban, y cuando se retiró y cerró la puerta, el señor Aredale se volvió hacia John y lo invitó a que le dijese lo que tenía que comunicarle, pero sin alzar la voz, porque había oídos muy atentos en la otra parte de la puerta. Hecha esta advertencia, Willett contó en voz muy baja lo que había oído decir y lo que había pasado aquella noche, apoyándose particularmente en su sagacidad personal, en su gran respeto a la familia y en su solicitud por la paz de su alma y su felicidad. La historia conmovió a su oyente mucho más de lo que se esperaba John. El señor Aredale cambió de pronto de actitud, se levantó, se paseó por el aposento, volvió a sentarse, le suplicó que repitiese con tanta exactitud como le fuera posible las mismas palabras de que se había servido Solomon, y dio tantos indicios de turbación y malestar que sorprendió al mismo Willett. Habéis hecho bien, dijo al terminar aquella larga conversación en aconsejarles que no divulgasen semejante historia. Es una ilusión, producto del débil cerebro de un hombre lleno de temores supersticiosos. La señorita Emma se disgustaría muchísimo si llegase a esta historia a sus oídos, porque toca muy de cerca a un asunto que nos llena de dolor, y no podría oírlo con indiferencia. Habéis sido muy prudente y os estoy sumamente agradecido. Estas palabras colmaron las esperanzas de John, pero habría preferido ver al señor Aredale tranquilo mientras le daba las gracias y no paseando de un extremo a otro de la sala, hablando con tono brusco, parándose de pronto para clavar los ojos en el suelo y volviendo a pasear como un loco y casi sin saber lo que decía ni lo que hacía. Tal fue sin embargo su actitud durante la conversación, y John estaba tan confuso que permaneció largo rato sentado como un espectador pasivo sin saber qué hacer. Finalmente se levantó, y el señor Aredale lo miró un momento con asombro, como si se hubiese olvidado de que no estaba solo, le dio un apretón de manos y abrió la puerta. Uc, que dormía o simulaba dormir tendido en el suelo, se puso en pie de un salto cuando entraron y, cubriéndose con la manta, cogió el garrote y la linterna y se preparó para bajar la escalera. Esperad, dijo el señor Aredale, quizá este hombre quiera beber un trago. Beber. Se bebería el Támesis si no fuese agua, respondió John Willett. Ya beberá cuando estemos en casa. Será preferible que no beba antes. Me gusta la idea. Exclamó Uc. Ya hemos andado la mitad del camino. ¡Qué amo tan malo sois! Volveré mejor a casa si bebo a mitad de camino. Venga un trago. Como John no contestó, el señor Aredale llenó un vaso de licor y se lo entregó a Uc, que al cogerlo arrojó algunas gotas al suelo. ¿Cómo te atreves a manchar la casa de un caballero? Audiolibro generado por. Leer con los oídos.